Docentes de la Escuela Julio Plata de la Rosa enumeran varias problemáticas que afectan la docencia en el plantel escolar. Un drenaje que cuando llueve, no sé si ustedes se dieron cuenta, las aguas que cayeron ahora, fueron múltiples y nosotros estábamos a ahogarnos. Pero dentro de eso el problema fundamental de nosotros es el hoyo séptico, que a medida que está lloviendo tanto, el hoyo séptico está rebosado, entonces las heces fecales andan en el patio, los niños y los maestros y todo el personal de nuestro centro está expuesto a un brote. Estudiantes y docentes solicitan la rápida intervención de las autoridades debido a que por la problemática se han visto obligados a reducir el horario de docencia. Nosotros nos hemos visto obligados a recortar el horario. En vez, como está acordado de 8 a 4, tenemos que retirar a la 1 de la tarde porque los problemas, como le explicó la compañera Elsa del séptico, nos obligan a irnos a esa hora porque no podemos estar con los muchachos, ya después que comen, van al baño, hacen sus necesidades fisiológicas, entonces no podemos aguantar el mal olor de los baños porque están todos tapados. Bueno, nos afecta muy mal porque, díganme ustedes, los niños de preescolar que tengan que jugar aquí adelante y no aprovechar el patio que tenemos por ese mal olor que hay. Cuando uno cruza a la biblioteca, ese olor nos afecta muchísimo como estudiantes que somos del centro. Entre tantos que tenemos, el mayor problema que ahora mismo nos está afectando es que tenemos el hoyo séptico está completamente lleno de materias fecales, las aguas negras están en el patio, tenemos mucha contaminación, hay brote de virus como diarrea, fiebre, vómito, incluso el mismo personal que elaboramos aquí hemos sido afectados grandemente por la razón de que no podemos continuar trabajando y todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con los baños que no están habilitados para más de 200 personas que convivimos en este centro educativo. Esperan que en esta ocasión sus denuncias sean escuchadas por las autoridades competentes. En cámaras, Willi Hernández para NTN, Giovanni Cordero.